Nosotros somos unos rayos porque... O sea, fue una excepción terrible. El día que... Que me damos cuenta que eso era más raro. Nosotros pensábamos que éramos todos iguales. Que todavía... Era un mundo fantástico en el que... En el que todos apreciábamos... Un montón de cosas que sucedían a nuestro alrededor. Leíamos libros, leíamos películas... Era todo... Maravilloso hasta que... Me damos cuenta que el robot no fue. Era mentira. Porque todo el tuning... Todo ese tipo de grandes aportaciones a la cultura. Pues... No. Nos ganaban terreno. Y dijimos... No, no. Si los raros somos nosotros. Lo normal es ser como los demás. Entonces nosotros somos una gran excepción... Y hicimos una canción. Porque nosotros somos los raros. No, no. No, no, no. ¡Aarga! Que más, aarga... relatively de esta biología, Ni somos ya las luces que ya sueñan más altas Ya no sé ya, ¿quién más habla? 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 No sé ya, ¿quién más habla?